Sin contratiempo alguno avanzan las obras en el Colegio El Castillo, que ya hace varios días iniciaron. Pues en ese momento ya muy contentos por el avance que han tenido las obras, ya se hizo la intervención que necesitábamos que se hiciera, se está iniciando con el cambio de los tubos que fueron los que se dañaron en la parte de abajo del derrumbe y ya después de que logren canalizar el agua, que es el inconveniente más grande, se va a organizar un muro para contener las bases del Coliseo, que es lo que a nosotros más nos preocupa. Se tiene previsto que en los próximos meses culmine la obra que tiene afectado el espacio donde se realizan las clases de educación física en la institución. Según tengo entendido son tres meses más o menos el tiempo que se tardan en culminar la obra. Básicamente el Coliseo es el sitio de reuniones en comunidad de nuestra institución y pues es el aula de educación física para los estudiantes de la jornada. Entonces para nosotros implica no tener ese espacio y no tenemos otro espacio similar para poder reunirnos en comunidad. Entonces pues en este momento nos toca adecuar algunas fechas y sitios para poder encontrarnos mientras se terminan las obras. En la parte de abajo de la institución hay una zona verde donde la docente de educación física está trabajando con los estudiantes pues para no tener que recurrir a sacarlos de la institución. Ahí hay un espacio no igual de cómodo que el Coliseo pues porque está sin techo y demás, pero pues allá es donde se están realizando las actividades de la clase de educación física. Las clases deportivas se siguen realizando de manera improvisada en las zonas verdes de este colegio.